Hola a todos, este es el vídeo número 12 dedicado a los componentes del horno microondas básico. En el vídeo número 12 primero comprobamos las bobinas del transformador de alta tensión, en este vídeo 12 segunda parte vamos a comprobar con voltaje el transformador de alta tensión, pero en lugar de aplicar los 240 voltios que sería para España al transformador y sacar prácticamente los casi 2000 voltios que tiene la salida, cosa que sería extremadamente peligrosa, lo que vamos a hacer es comprobarlo con una tensión baja, una tensión de 10-12 voltios, nada más, por lo tanto a la salida vamos a tener un voltaje que no va a ser peligroso y va a ser fácilmente medible. Por lo tanto, para realizar la prueba, en la parte primera del vídeo, en el 12 primero, medimos las bobinas del transformador, identificamos la bobina primaria y las dos bobinas secundarias, identificamos la bobina de alta tensión, que es la que está unida con el fusible, y ahora vamos a ver la prueba con voltaje. Para la prueba con voltaje utilizaremos un transformador pequeñito que tengamos, de, en este caso, 230 voltios de entrada y unos 10-11 voltios de salida, os vale cualquier transformador que tengáis, de 10-12 voltios, 9, cualquiera voltaje aproximadamente. Les he sacado dos conectores Faston a su salida, que son los que engancharemos en la entrada del transformador. Enganchamos el primero, engancharemos el segundo y podemos proceder a realizar las pruebas. Alimentaremos nuestro pequeño transformador y realizaremos las medidas de voltaje. Tal como habéis visto, tanto el magnetrón como la parte de alta tensión están desconectadas. Vamos a proceder a realizar las medidas de voltaje y lo primero que vamos a medir va a ser la salida del transformador, para ver qué voltaje estamos aplicando a la entrada de alimentación del trafo de alta tensión. Medimos y tenemos a la entrada del transformador de alta tensión un voltaje de 10,3-10,4 voltios. 10,12. Vamos a dejar medida en 10,12. Subiremos la escala, ya que a la salida vamos a medir unos 80-90 voltios. Sacamos y para medir la salida de alta tensión, colocaremos una punta de prueba del polímetro a la carcasa metálica, ya que el bobinado de alta, uno de sus terminales deriva o va directamente a la carcasa, y el otro lo tenemos en el fusible. Conectamos y medimos una salida de 86,1 aproximadamente voltios. Tenemos 10,12 de entrada, 86,1 de salida. Con esto ya podemos realizar una regla de tres, que sería a 10,12 voltios sacamos 86,1, Por lo tanto, a 242, que es el voltaje de red en España, medido en esta casa, tenemos una salida de X. Por lo tanto, 242 multiplicado por 86,1 dividido por 10,12. Esto nos da una medida de 2.058,9 voltios. Por lo tanto, unos 2.000 voltios de salida. Inicialmente, nuestro transformador estaría funcionando adecuadamente. Tiene una proporción adecuada entre entrada y salida. A la salida, tal como sabemos, tenemos que tener unos 2.000 voltios aproximadamente. Desconectamos, comprobaremos en la salida del magnetron, pero en este punto, al ser un bobinado muy pequeño, de muy pocas espiras, el voltaje que vamos a tener prácticamente va a ser cero. Por lo tanto, voltaje despreciable. Lo que nos interesaba medir era el voltaje del circuito de alta tensión. En este, tal como veis, la salida no marca apenas nada, cosa que es normal. Tal como explicábamos en el vídeo anterior, de que este bobinado es un bobinado que en medida de resistencia da prácticamente cero. Por lo tanto, son muy poquitas espiras. Pues nada, ya habéis visto hasta aquí cómo se puede realizar una comprobación segura, sin tener que utilizar voltajes de alta tensión que pueden ser peligrosos. Cómo podemos medir el transformador del hormo a microondas. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo, que ayer hayamos aprendido todos y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.